Pero más que una capacitación hoy sobre qué es la tienda habitual, todo eso, yo quiero que hagamos un recorrido y yo quiero que esto sea una invitación, una invitación a que nosotros le saquemos mayor provecho. Es normal que nosotros muchas veces nos quedemos con una visión de un negocio muy local, un negocio casi que parroquial, porque no veníamos acostumbrados, por lo menos yo, a tener un negocio en 27 países. Nunca había tenido un negocio en 27 países, mis negocios habían sido muy locales, me encargaba de ellos de manera muy local, vivía muy pendientes de ellos, pero, y no quiero decirles que se desempoquen de lo que vive en Colombia, no quiero decirles que salgan como locos a ser clientes en otros y abandonen el país de donde ustedes son, donde les queda más fácil, donde conocen más gente, pero que sí que sean conscientes de que esta compañía nos permite a nosotros tener un negocio en 27 países y empezar a entender que no podemos desaprovechar y que tenemos que también, en la medida que vamos construyendo aquí en Colombia, casi que, por decir algo, ubicar un 70% de nuestro esfuerzo en nuestro país, pero también empezar a aperturar otros mercados, también empezar a hacer red de distribución en otros, en otros países, a ser clientes en otros países. Alguna vez hablando con un gran amigo mío que se llama Jaime Sánchez, yo creo que todos lo conocen, un colombiano que es vicepresidente regional y vive en España, bueno, ahorita vive en cualquier parte del mundo, gracias a que lleva varios años enfocados, unos meses está en Colombia, otros meses yo lo veo que está por Adapacia en otro sitio, después de estar en España. Bueno, con Jaime, él me decía, una de las cosas más inteligentes que yo he podido hacer en el transcurso de como casi 10 años que lleva la compañía, es, dice, diversificar los mercados. Mucha gente piensa que debe diversificar los ingresos brincando en varias compañías, es decir, ah, Flash de pronto no me está yendo bien en este momento, entonces me voy y me pongo a hacer criptomonedas o me pongo a hacer otras redes de mercadeo o me pongo a hacer otras actividades. ¿Qué es lo que él dice? Dentro de la misma compañía nosotros podemos diversificar abriendo y haciéndole fuerza de manera intencional, donde nosotros ponemos la intención, ponemos nuestra energía y la energía sigue el pensamiento. O sea que, o sea que, si nosotros desde ya empezamos a ser intencionales, van a empezar a aparecer personas y ustedes se van a dar cuenta. Es como cuando uno quiere o desea un carro, cuando usted quiere un carro de cierto color, antes nunca lo veía, pero ahora que lo quiere, lo ve por todas partes. Cada vez que va andando, lo ve por ahí y todo. Lo mismo pasa cuando una mujer está en embarazo, ¿sí? Nunca antes veía mujer en embarazo, pero cuando está en embarazo, va y encuentra muchas mujeres en embarazo, porque en eso está enfocada, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros, si queremos, y es la primera invitación, si queremos hacer mercados en otros países, seamos intencionales. Y cuando somos intencionales, cuando empezamos a buscar qué personas conocemos en otro país, qué personas de nuestro equipo tienen familiares o amigos en otro país, pues esto empieza a suceder y empiezan a llegar el negocio a otros países. Yo tengo la fortuna en este momento de desarrollar en nueve países el negocio. Tengo mi red de distribución en nueve países y ha sido maravilloso. Pero ¿por qué este es el sabio consejo de Jaime Sánchez? Porque él me decía, Julián, los ciclos en las empresas, en cualquier empresa, no son así como la gente piensa. La gente piensa que los ciclos en las empresas son así, sobre todo cuando no han sido empresarios y no conocen que los ciclos de las empresas son así, ¿cierto? Son subidas y bajadas. ¿Qué es lo interesante de hacer en otros países negocios? Que muchas veces, o sea, no es la compañía la que se mueve parejo, sino que hay unos países que de pronto están por aquí en el alza. Otros países que están en una época donde está bajando un poquito, pero recuerden que va a volver a subir y así sucesivamente. Entonces él decía, si nosotros tenemos mercado en otros países, cuando una situación está difícil en un país, los mercados de los otros países están en crecimiento. Y eso es algo que de hecho está pasando en este momento en México. Yo estuve hace como 15 días en México, hace como no más, hace un mes yo creo ya, en México. Y allá me traje un equipo base que construí yendo allá. Y ese equipo viene creciendo, 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 creciendo. Y en México está viviendo un momento muy dulce. Hablaba yo con Juan Carlos Castro, el gerente de esta semana, que le pedí una llamada al que estaba de cumpleaños. Y me decía que estaba muy contento y que el mejor regalo de cumpleaños que le habían dado es que en México viene creciendo un 70%. O sea, viene en un momento muy dulce. Entonces, a esto me refiero yo. Ahora, quisiera hacer un ejercicio con ustedes porque quiero arrancar mostrándoles por dónde, por dónde se habilita su tienda virtual, cómo ustedes la pueden personalizar. Si hay alguna persona en la sala que esté conectado desde un computador y no haya personalizado su tienda internacional, me dice y hacemos el ejercicio con ustedes. ¿Hay alguna persona que lo quiera hacer aquí con nosotros en vivo? O todos ya la tienen personalizada, con su buena foto, su nombre. ¿Sí? Ok, los veo muy juiciosos. Pueden habilitar el micrófono cuando quieran. Recuerden que nos hicimos responsables cada uno del micrófono. Bueno, veo que no hay personas, todos muy juiciosos, todos la tienen habilitada, pero como esto está quedando grabado y la idea y la invitación es que también después compartamos con otras personas y le enseñemos a las personas cómo habilitan esa tienda, cómo la personalizan. Voy a hacer un breve recorrido de dónde nosotros podemos personalizar esta tienda. Es supremamente sencillo. En realidad, cualquiera que haya entrado y que ha salgado a la página lo puede hacer, pero hay tantas cosas y tantas herramientas que tenemos en nuestra back office que muchas veces entramos a nuestra back office y no lo hemos encontrado. Así que, sin más, voy a compartir pantalla. Permítame en un segundo. Voy a compartir pantalla acá. Y vamos a hacer un ejercicio en vivo como si tuviéramos alguien y le vamos a personalizar su tienda en línea. Es muy sencillo. Entonces, ingresamos por el sitio de Colombia. Si estamos en Colombia, si no, por donde estemos. www.flashmobile.co Al ingresar por acá, lo que va a suceder es que le vamos a ingresar a la oficina virtual de la persona. En este caso, para defecto. ¿Están viendo mi pantalla bien? Bueno, yo ya tengo contraseñas. Ya tengo todo. Entonces, lo que vamos a hacer es que entramos a la oficina virtual de la persona y nos vamos a salir. Por defecto, siempre nos arroja a inicio. Y es ahí mismo, en inicio, no nos tenemos que meter ni por negocio, ni por eventos, ni nada de eso. Ahí mismo donde nos saca, nos vamos a ir a, si ven, hay unos iconitos acá abajo. Y hay uno que es la pantallita de un computador que dice actualiza el nombre de tu tienda virtual. Entonces, tú le das ahí. En el caso mío, ya está actualizada. ¿Qué pasa cuando una página no está actualizada? Acá donde dice nombre del sitio web, que yo en este caso le puse el nombre de mi empresa, que es Servicios Julián Sánchez, acá va a aparecer el código de gran líder de la persona. Por eso quería hacerlo, pues, como con alguno de ustedes, pero no va a quedar sencillo para hacerlo con cualquier persona de nuestro equipo, acá viendo esto. Entonces, le va a aparecer el nombre, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para modificar todo esto? Nos vamos a ir a editar, ¿sí? Bien, aquí en este primer ítem que nos sale aquí, el nombre del sitio web, es lo que podemos ponerle un nombre cualquiera. Como esto, la compañía nos está entregando un dominio, o sea, el nombre con el que quede tu tienda virtual internacional no se puede repetir. Porque si no, cuando tú mandas tu link, la compañía podría estarles contando un mismo cliente a los gran líderes. O sea, esto es único, esto es personalizado. Eso es como cuando usted va a sacar un correo de Gmail, que le pone un nombre y dice, no, ese nombre ya está en uso. Entonces, tienes que mirar, pues, la misma página te dice si ese nombre lo puedes coger o ese nombre ya está en uso. Entonces, traten de buscar nombres que no sean tan comunes. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto María Pérez, yo creo que hay mi María Pérez, entonces, de pronto ya está. Pero puede ponerles, digamos, a mí me gusta mucho, Servicios Adelante, pues, porque la gente identifique. Pero usted le puede poner en realidad el nombre que quieran a la página. Editan el nombre, inmediatamente editan el nombre. Lo que está pasando es que se le va a actualizar esto que aparece acá. Y este va a ser su dirección para su tienda internacional. Y aquí simplemente es bueno que tengan una foto, que escojan una foto, la tengan en su computador. Y cuando ustedes, esto aquí les va a aparecer en blanco, usted le dan clic acá. Esto lo arroja al buscador dentro de su computador, a las carpetas, a mis documentos, mis imágenes, donde la haya guardado. Y monta la foto. Así de sencillo es esto. Lo único que nosotros verifiquemos que todos los datos estén bien. Sí, pero así de sencillo es esto. Cuando nosotros ya hemos, digamos que yo ya le puse Servicios Julián Sánchez, acabo de montar esta foto. Sí, yo ya vi que me quedó como yo quería. Miren el nombre acá de mi tienda internacional, Servicios Julián Sánchez.plasbele.com. Lo que yo le voy a dar aquí es confirmar los cambios y salvarlo. Le doy ahí al chulito o a la palomita, como dicen en México, y le doy salvarlo. Cuando yo salvo, ya me dicen que ya me quedó la información. ¿Por qué es importante tener ya mi tienda personalizada? Sí, porque yo puedo coger este link y guardarlo. Porque este es el que le voy a mandar a la gente para ser clientes de otros países. O otros links diferentes. ¿Y por qué les digo yo eso? Porque desde aquí, desde aquí, yo quiero que, digamos, ustedes, ustedes, traten de ir más allá con el cliente y de entregarle una página. Si usted le manda esto, es muy general. Le voy a dar clic y me van a dar cuenta de que le estoy hablando. Cuando yo le doy clic acá, me va a arrojar, obviamente, por defecto, al país donde yo estoy registrado. O sea, ya estoy dentro de mi tienda. Esta es una tienda. ¿Sí? Por eso la gran diferencia que cuando salen nuestros servicios, ta, ta, ta. ¿Sí? Aparece acá en la esquina el nombre que le pusimos y la foto. O sea, que es algo muy interesante tener en cuenta. Ojo, que aquí ya no estamos en una página general de ACM. Todo servicio que se coja de Plas Mobile o de DirecTV por acá, o sea, si por acá se mete alguien y hace la portabilidad, todo eso está quedando en el código de la persona que es la dueña de la tienda. Esto es muy interesante que lo sepamos porque que de pronto no vayamos a hacer una portabilidad desde aquí para otra persona porque nos va a quedar esa a nosotros. ¿Por qué? Porque es que estamos en la tienda de Julián Sánchez. Es más, cuando lo estamos haciendo desde aquí, no nos piden ni siquiera código de patrocinador, todo ese tipo de cosas. Entonces, hasta aquí vamos bien, yo creo. ¿Listo? ¿Por qué yo les digo que esto es muy general si lo mandamos así? Porque digamos que el cliente está en Estados Unidos. ¿Qué tendría que hacer el cliente? Ir a la banderita de acá de Colombia, darle clic ahí, y ahí sí lo arroja a todas sus tiendas. Aquí yo estoy en la tienda. Si ustedes ven arriba el link o la liga, como dicen en México, está serviciosjuliansánchez.acnivo.com. Estamos desde mi tienda. Cualquier país al que yo me dirija, vamos a estar desde mi tienda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le dimos clic ahí. Mucha gente dice, Julián, entonces, yo no sé, yo no sé cómo ir a mi tienda virtual. Ya la personalicé. Recuerden que ahorita, cuando íbamos acá a esta parte, ¿sí? Simplemente le dimos clic acá y nos arrojó la tienda. ¿Listo? ¿Yo qué hago también? Y se los voy a mostrar aquí. ¿Yo qué hago? Yo esto, este link acá para que me saque todos los servicios, esta ventanita, la fijé en mi buscador. ¿Cómo se fija en mi buscador? Depende de su... En el mío es por aquí por la barrita de herramientas. Y le da uno la opción de fijar. ¿Ya? ¿Listo? Aquí en los tres punticos. Y yo lo que hice fue fijarlo. Ustedes también allá, dependiendo de la... De la... Del sistema operativo que tengan, lo pueden hacer. Siempre se hace por estos tres cositos. Y ahí le dan la opción. ¿Por qué lo fijé? Le voy a mostrar por qué lo fijé. Permítame un segundo. ¿Qué hice yo acá? Ok. ¿Por qué lo fijé? ¿Por qué? Bueno, metenme a mi página cada vez que necesite el link. Simplemente, miren, les voy a mostrar. Yo, a mí me gusta tener muy en blanco el buscador. Pero lo único que yo tengo es esto, habilitado. Sí, tienda ACN. Cuando yo le doy clic acá, inmediatamente me manda acá. Eso es fijarlo. Tenerlo ahí a la disposición. Y lo mismo lo tengo en mi celular. En mi celular, de hecho, lo tengo como una de las aplicaciones de los motorcitos que me aparecen cuando me aparece WhatsApp o otras las aplicaciones. Y voy directamente con ese link ahí. ¿Por qué hice esto? Porque muchas veces estoy presentando a mi voz a las personas. Les estoy haciendo una presentación rápida. Y le digo, miren mi tienda virtual. Entonces, yo me meto y hago lo que voy a hacer con ustedes. ¿Qué hago yo? Le muestro a las personas, en la oportunidad de negocio, le muestro todo y me le meto a Estados Unidos o a Canadá, a México. Me le meto a España. Y le digo, miren la tienda que yo tengo. O sea, de esto es de lo que yo estoy hablando. ¿Cierto? Esto es una herramienta de cierre tremenda a la hora de presentación. Pero resulta que hoy vinimos también a sacarle provecho para ser clientes en otros países. Entonces, vamos por ejemplo. Yo les voy a hablar hoy. La idea es invitarlos a que ustedes busquen qué es lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen en otros países? Yo ni siquiera sabía que habían tantos servicios, tantos. O sea, en todos los países hay servicios diferentes. ¿Con qué empresas? Pero les voy a hacer dos invitaciones. Hoy les voy a mostrar dos que son las que más he trabajado. También tengo equipo en Australia, equipo en Alemania, en Canadá. Pero vamos a hablar de Estados Unidos y España. Por dos razones simples. Estados Unidos, casa matriz. Lugar donde viven muchísimos colombianos. ¿Sí? Y uno de los países que tiene más servicios. Punto. ¿Listo? Entonces, Estados Unidos, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, si nosotros le damos clic acá a Estados Unidos. Y quiero simplemente que hagamos como un recorrido. Por eso yo les digo, es enamorarlos de esto. Lo que yo quiero hacer para que ustedes entiendan la herramienta que tienen en sus manos y le empiecen a sacar provecho. ¿Sí? Entonces, acá en servicios nos encontramos con que tenemos servicios residenciales y servicios para negocios. Tenemos un portafolio muy bueno de servicios. Hacer clientes de negocios allá, maravilloso. Yo les decía en estos días que a nosotros nos contó una historia. No sé si fue por ahí o quién fue el que nos contó la historia. De una persona que con IDC, con esta empresa IDC, que es una empresa de procesamiento de pago, lo que llamamos nosotros en Colombia datáfonos, una señora registró a su mejor amiga. Perdón, la hizo cliente. Ella se registró, hizo cliente a su mejor amiga y su mejor amiga tenía almacenes de ropa por todos los Estados Unidos. En varios estados. Tenía como 25, 27 almacenes grandes. Solo la facturación, o sea, el porcentaje que le deja cada vez que pasa un cliente su tarjeta. Solo por este servicio, esa persona se gana entre 20 y 25 mil dólares al mes por esa cliente. Ojo, una clienta. Entre 20 y 25 mil dólares. Obviamente, no les estoy diciendo que nosotros vamos a acoger y en la primera semana vamos a encontrar esto. ¿Saben que cómo se ha hecho el equipo de trabajo? Porque mucha gente dice, Julián, y usted tiene, es que Julián de más que conocía gente en todos esos países. Las personas que yo tengo en mi equipo son las mismas personas que en otros países son las mismas personas que tienen gloria. Porque yo hago parte del equipo de ellos. ¿Y cómo nos llegó a nosotros esa gente? Resulta que inventamos algo, tuvimos una reunión. O sea, nosotros empezamos a hacer lo que está en nuestro alcance. Y ya las cosas se van dando, pero hay que hacer las cosas que no tiene que hacer. Buscar clientes y buscar socios siempre. Y esa persona se registra en Colombia. Y esa persona registra otra. Y esa persona registra otra. ¿Sí? Y esa otra persona se vuelve coordinadora de equipo. Y esa otra persona que se volvió coordinadora de equipo, resulta que tiene un hermano en Australia que tiene una empresa de telefonía celular. Y ahora, lo que está sucediendo es que esta persona que se registró, porque usted registró una, esa otra, esa otra, la persona, el hermano que está en Australia también se registra y empieza a ser clientes de manera masiva de telefonía celular. Y ahora, esa persona se llama Mónica Medina, la que tiene el hermano que vive en Australia. Yo no conocía a Mónica. Mónica llegó después de yo atender cuatro personas. Una es una gran amiga en común de Gloria y mía, que se llama Ana María Barrera. Ella invita a otra que se llama Mireya, de Bogotá. Mireya me llama a mí y me dice que si le presento el negocio a un señor que se llama Jessy Gómez, que si me puedo reunir con él, me reúno en Los Molinos, le presento el negocio. Entonces, apoyando a Mireya de Bogotá, Jessy, que también es coordinador de equipo y Ana María también, le presentan el negocio a Mónica Medina y el resto es histórico. Así se llega a estos países y todas las personas que nosotros tenemos potenciales aquí tienen una familia que hayan conocido. ¿Cómo hay veces que van a llegar de manera más cercana? Registro una persona que se llama Natalia Valdés. Yo ya la tenía, es Manzanita Roja, conmigo desde hace años. Sí, Natalia Valdés y su hermana viven en Europa. Su hermana vive en España, en Madrid. Al principio le hablamos del negocio, no lo entienden, después Natalia la trae con toda su familia, con todos los gastos pagos. Ella empieza a ver cómo ha cambiado nuestra calidad de vida. Ella misma ya es la que pide información, que quiere hacer el negocio. Por eso, esta persona que cuidaban ancianos y personas de edad en España toma la decisión de dedicarse de lleno a esto y ahora es un especialista haciendo clientes de energía, pero de energía de empresas. Y tiene clientes hasta de más de 1200 euros al mes que pagan de energía y gas. Entonces, así empieza a contársela y a crearse las historias. Pero ¿sabe qué pasó? Que todas estas historias nos han cogido a gloria, a mí, a los que hemos desarrollado negocios en otros países, nos ha cogido trabajar. Esto no va a llegar solamente porque ustedes se emocionen hoy, sino que les quiero mostrar, es todo lo que ustedes tienen. Y miren este procesamiento de pagos que yo les contaba, la historia de los datáfonos. Es solamente instalar un datáfono. ¿Saben qué? Uno lo que tiene que hacer es conseguir una cita con el gerente de la compañía. Los visita un asesor, se llama Sprint, es una empresa propia de la serie. Los visita el asesor y ojo a esto que dice tarjeta de regalo de 250 dólares. Es tanta la, o sea, la convicción de que el servicio es muy bueno lo que le vamos a ofrecer a, digamos, usted es gerente de una empresa, vende mucho o vende un hotel y lo que hay, lo que sucede es que cuando hay estos datáfonos hay algo que llaman tasa de intermediación. Es decir, por cada transacción al que te presta el servicio de datáfono o procesamiento de pagos, se le paga una comisión. Normalmente es del 4%. ¿Qué es lo que hace la compañía? Entre un 4 y un 4.5. ¿Qué es lo que hace la compañía? Le dice al gerente, el asesor que lo llama uno, después de que hizo la conexión, le dice que lo atienda, que lo atienda y si no le mejoran la propuesta para que ahorre dinero, cuando la gente paga con tarjeta en su negocio, le entrega sin ningún compromiso, por solo haberlo atendido, una tarjeta de regalo de 250 dólares, más de un millón de pesos para que él se vaya con esa tarjeta, la pueda hacer en cualquier parte efectiva y se compre lo que quiera. ¿Qué gerente no se sienta a escuchar esta propuesta? ¿Qué dueño de empresa no se sienta a escuchar esta propuesta? Y eso muchas veces es lo que nosotros no sabemos, que existen hasta todas estas posibilidades que la compañía da a eso. Por eso nosotros muchas veces no hacemos más clientes. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, bueno, y ni hablar de los servicios. Por ejemplo, y yo les decía que fuéramos más al gran. O sea, si una persona quiere ver en general en los Estados Unidos, yo no lo mando ni link que vimos ahorita que nos sacaba las banderillas. Yo le mando directamente, ya le mandaría, digamos, lo llevo a servicios. Y desde servicios, permítame, yo me devuelvo acá. Desde servicios yo lo mandaría. O si lo que quiere la persona es, me dice el cliente, quiero televisión. Quiero coger un servicio nuevo de televisión. Un familiar, un amigo que tengo en Estados Unidos. Yo me voy directamente a televisión. Quiero que veamos aquí esto. Y desde aquí, este es el link que yo le copiaría y le mandaría. ¿A qué la voy a poner? A que se pierda en la página. Yo voy a ser más intencional. Recuerden que la palabra con la cancha es ser intencional. Yo copio este link y se lo mando por WhatsApp. Cuando él le dé clic en este WhatsApp, no solamente lo manda a mi tienda, sino que lo manda a la televisión. Y miren lo que tenemos nosotros. Por eso yo les digo, ojo, porque es que a mí me encanta ver la página en los Estados Unidos de España. Porque este es el futuro, así van a ser las páginas de nosotros en unos años en Latinoamérica. Yo lo mando y él puede escoger entre cuatro opciones. Cuatro opciones con los operadores más grandes que hay de televisión en los Estados Unidos. Puede escoger, si es el Direct TV Stream, no sé quiénes sepan, pero Direct TV fue comprado por AT&T. Entonces, este Direct TV Stream es como un Netflix, solo que con televisión en vivo. Sí, más parecido a lo que es el Direct TV Go acá en Colombia, que es con televisión en vivo. Esto gusta mucho y es en streaming y la gente lo puede llevar. Es muy económico y esto se maneja con AT&T y Direct TV. Ahora, puede ser Direct TV normal, como lo conocemos nosotros. Puedes escoger DISH, que es la competencia número uno de Direct TV a nivel mundial de televisión satelital, o puede escoger espectro. Todo esto es televisión. O sea, aquí solo dentro de la televisión tenemos cuatro ofertas. Y él dice, compra Direct TV, compra, todo lo está direccionando a un carrito de compra. Digamos que se vaya por DISH. Entonces, se va por DISH. Se definió por DISH. Entonces, mire lo que sucede acá. Acá le aparecen ofertas exclusivas de ACN, ¿sí? Y le aparecen paquetes de televisión hechos para ti, ¿sí? Tú lo puedes poner en inglés, lo puedes poner en latino, como quieres. Entonces, ¿pero qué es lo interesante aquí? Que él puede escoger su plan, si quiere 230 canales, 225, 190 o 180. Dependiendo de eso, cambia el precio. Le da añadir al carrito de compras. Acuérdate que tú ya le mandaste un link. Él es el que va a darse de alta. Le da añadir al carrito de compras, ¿sí? Y le da comprar online. Acá. Y cuando le da comprar online, lo que va a hacer es que le va a salir un formulario que él llena, pone los datos de su tarjeta de crédito y ya tenemos un técnico de DISH que está programando con él una visita para hacer una instalación en un país que usted muchas veces ni siquiera conoce, ¿sí? Y de ahí en adelante, usted va a tener una comisión en dólares porque esa persona pague la televisión. Entonces, a lo que yo voy es, mire qué maravilla de empresa. Yo no sé quiénes alguna vez habían hecho este ejercicio, pero nosotros aquí tenemos todo, absolutamente todo, para sacarla del estadio. Esto es un empresón. ¿Ustedes saben cuánto nos costaría a nosotros tener una infraestructura de estas? Tener estas alianzas en todos estos países, si fuéramos a hacerlo de manera particular. Tener los técnicos listos para instalar a los clientes. Que les ofrezcan esas cosas que lo atiendan a empresas o si no le dan una tarjeta GIF de 250 dólares. O sea, son cosas loquísimas. Ahora, si nos vamos para España, la cosa sigue muy buena. Por eso yo les digo, la idea es que ustedes busquen, miren, todo eso. Antes de pasar a España, yo quiero compartirles algo que me lo mandó Douglas Sohn. Con esto, muchas veces, lo que hacemos nosotros, digamos ahorita tengo unas primas que les hablé esta semana, y ¿qué es lo que yo hice? Le mandé una encuesta en español. Y con esa encuesta en español, estoy siendo más intencional todavía, no solamente mandando una página a ver qué pasa. No, les dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Se llama, mi prima se llama Albalucía. Yo le dije, Albalú, hagamos algo. Te voy a mandar, ahorita te voy a ayudar a ahorrar en tus servicios esenciales. Le dije, tengo una tienda, funciona ya con los operadores y las compañías de servicios esenciales, y tengo la posibilidad de ayudarte a ahorrar el dinero al mes. Quiero hacer eso contigo, ¿sí? Pero para poderlo hacer contigo y ponerte a ahorrar dinero, necesito que tú me colabores con algo. Te voy a mandar una encuestica. Trata de que sean los datos más fidelinos posibles, o sea, que sean reales, de cuánto pagas, con qué operador, todo eso, para yo presentarte una propuesta de con cuáles servicios puedes empezar a ahorrar conmigo. Y lo que hice es que Douglas Soto me mandó una encuestica, que es la que estamos viendo acá, donde dice ACN, ya se las voy a mandar, de hecho, antes de que se les diga el poder, está en creer, ¿sí? Esto es diciendo y haciendo, porque yo si no ahorita me ocupo, tengo otras reuniones y me la empiezan a pedir después. Entonces, esta encuestica a mí me ha servido para ser más intencional. Y es, ya ellos me llenan qué teléfono tienen, cuánto pagas, si tienen llamadas a larga vista, ya tienen todo. Y con base a esto, yo me voy a una contrapropuesta. Te digo, puedes ahorrar conmigo en energía, puedes ahorrar conmigo en protección contra robo de identidad, porque lo que no tienes, o no ahorrar conmigo, sino te puedo ofrecer también esto que es súper importante. Y ahí le hablo de la importancia de los 85% de los fraudes hoy en día son ciberméticos, de las dificultades que lo meten a uno cuando le sacan sus cuentas, todo este tipo de cosas. Le puedo ofrecer esto, le puedo ofrecer televisión y también, ya uno ya puede direccionarlo. Y como te digo, ser más intencional. Y a esto se los acabo de mandar al Poderestán Creer. Entonces, sigamos con esto. Digamos que nos salimos acá y vamos a ir a España. Vámonos para España. España está increíble también, ya. De verdad, chicos. Y porque yo les digo que nos enfoquemos en España. Porque hay muchas cosas a nuestro favor. Número uno, manejamos el lenguaje. O sea, para mí eso es una de las principales ventajas y las principales barreras que rompemos. ¿Sí? Manejamos el lenguaje. Nos podemos entender con un cliente. Así sea español, o sea, así sea una persona de allá, nosotros nos podemos hacer entender. Y él nos va a entender muy fácil. Porque todos manejamos el español. Entonces, esto es una... Pero dentro de los países de habla hispana. España es la locura. Y España es la locura porque tiene muy buenos servicios. Y vámonos aquí, digamos, para los servicios que tenemos. Tenemos también servicios para hogar. Tenemos también servicios para empresas. Y así como para Estados Unidos hay una encuesta, para España también la hay. Pero yo les quiero, si nos tratamos de ser intencional, yo les digo, aprovechemos un servicio para entrarle a los clientes en España. ¿Qué servicio es? Energía. ¿Por qué? Número uno, porque normalmente de energía se paga y se factura mucho más que de los otros servicios esenciales. Pero lo otro, muy bueno para entrar con energía, es que nos la acaban de poner. Y talicia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos un cliente de energía con Aldro, que es la compañía, nuestro aliado estratégico, ¿sí? La compañía nos va a respetar de por vida esa comisión residual, no es por un año, no es por seis meses, no es por dos años, no es por año y medio, por toda la vida. Nos va a dar la comisión que esté generando el cliente en el pago de la factura. Vitalísimo. Como los servicios que son propios de la empresa, digamos como yo. Entonces, esto es muy interesante. Ahora, una de las cosas importantes de esta empresa, Aldro, bueno, le voy a hablar de qué servicios rápidamente tenemos. Tenemos IDC Guardiana ya, también la protección contra el robo de identidad y protección cibernética. Esto es un servicio muy bueno, lo lanzaron en España. Y España, ¿por qué está viviendo un momento tan bueno? ¿Y por qué tendríamos nosotros que también poner bien los ojos acá? Lo otro es que tenemos muchos colombianos que viven en España. Casi todo el mundo tiene un conocido, un familiar que vive en España. Entonces, y por lo general, ¿a qué se van? A rebusque, a trabajarla, a aguerrearla, a hacer oficios varios, lo que toque que hacer para ganar euros y mandar para Colombia. Estas personas les podemos ayudar a ahorrar dinero en los servicios que pagan allá y ahora están muy agradecidos con nosotros. O si son personas que tienen visión de negocio, pues, si se fueron a buscar ingresos allá, pues nosotros les tenemos una fuente de ingresos allá. Y pueden trabajar allá. Ahora, mucha gente todavía no está legal en España y eso me ha pasado a mí. Apenas están haciendo trámites para legalizarse. Entonces, se pueden registrar por Colombia, si son colombianos, y desde España generar ingresos y hacer clientes en España, porque están registrados por Colombia y ganando dinero. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tenemos muchos servicios. Tenemos el Joy, que es como decir el Flash Mobile, pero esa es la marca propia allá. Joy Multiplay, que es el Triple Play, ¿sí? Es teléfono fijo, teléfono móvil y banda ancha. Es sin televisión, sino que es fijo, móvil y banda ancha. Internet para la casa. Tenemos el Aldro, que ya les dije que es Energía, ahorita vamos a mirar una cosita en el Aldro, muy interesante. Y tenemos el Vive, que Vive es una asociación de seguros, hay más de 22 aseguradoras, las más grandes de España. O sea, todas las empresas, es como si nosotros aquí, no solamente le dijéramos a la gente, vendiéramos seguros acá en Colombia, no solamente le dijéramos a la persona, o sea, ¿qué seguro quieren? Porque, o sea, hay seguros para todo. Y allá, utilizan mucho los seguros, lo que llaman asegurances, ¿sí? Para todo. De hecho, ellos no tienen EPS, no pagan EPS, no pagan eso, sino que pagan seguro de salud, seguro de dentista, seguro, o sea, todo, la mascota le ponen seguro, o sea, y contra todo hay seguros allá, ¿sí? La gente tiene esa cultura de comprar seguros. La buena noticia, es que con nosotros, con Vive, no es una empresa de seguros, es la asociación de las veintipico de empresas más grandes de seguros. Es como si usted le dijera acá a un cliente, bueno, ¿con quién quiere coger su seguro? Ya sabemos que acuerda un seguro de vida, pero lo quiere coger con Sudamericana, lo quiere coger con Seguros Bolívar, lo quiere coger con Rogers & Allianz, lo quiere coger con, y le diéramos todas las opciones de las empresas más grandes de seguros en Colombia. Así mismo funciona en España. Securitas Direct es todo lo que es alarmas y monitoreo y servicios para empresas. Mire, vámonos a Aldo. ¿Por qué a mí me gusta y por qué les decía ahorita que en vez de una encuesta, arranquen con Aldo? Aldo tiene mucho valor agregado. Número uno, ya se los comenté, ya nos dejaron vitalicia esta comisión. Número dos, manejamos algo para los que somos economistas, esto es maravilloso. Yo no veo la hora de que este tipo de servicios llegue a Colombia y a Latinoamérica. La energía de Aldo es 100% energía verde, o sea, energía que no contaminan, energía renovable. Eso en Europa tiene mucho peso. ¿Sí? Hay gente que solamente por esto va a ser tu cliente. ¿Listo? Pero además tenemos otra cuestión y es que somos muy competitivos con los precios. Normalmente le tumbamos un 10, un 15% a los precios a las personas y a las empresas, a las familias. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo? ¿Cuál es la manera más eficaz? De abarcar, digamos, un cliente y empezar a entrar. Yo diría que con energía a un cliente de España. ¿Y cómo? Le decimos, mira, estoy trabajando con esto y yo te puedo ayudar a que ahorres mucho dinero en lo que estás pagando hoy en día en energía y gas. Lo único que necesito es que me mandes una imagen, una foto, del pago de la factura, me la mandes que esté bien o escaneadita o me la tomas, pero que se vea bien los detalles, por lado y lado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un numerito único que hay en todas las facturas que se llama el CUPS. Si la persona es una persona que vos la ves que es como pillosita, usted mismo le puede decir, busca un número que dice CUPS, me le tomas una fotito al CUPS, sino que es para no ponerlos a buscar porque a veces me ha pasado que le digo, mándame el número de CUPS y dice, ¿qué es eso? Yo no sé qué dice en realidad. Entonces, con la factura y nosotros ya buscamos ese número de CUPS. Ese número de CUPS es un número único que tiene cada contrato de, digamos, de servicio a una casa. O sea, es un único único. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos vamos por aquí por oferta, ¿sí? Cuando nos vamos por oferta, pues nos va a salir, bueno, aquí démosle a estos cookies para que nos deje seguir, y nos va a salir activar ya al cliente la documentación necesaria que tiene que adjuntar el cliente para que, para que sea nuestro cliente, ¿sí? Pero hay una cosa que se llama simulador. Nos vamos por simulador y miren una cosa bien interesante que pocas personas saben. En España, ¿sí? Se puede vender energía para un hogar, para una comunidad de propietarios. Es decir, como lo que nosotros llamamos acá una unidad residencial. Ellos, desde la administración de esa unidad residencial, tienen la potestad al administrador de contratar, si les conviene a los dueños, a los inquilinos, de contratar para toda la unidad. Y si hace un contrato al por mayor, y los precios que manejan para este tipo de, porque ya son 120 apartamentos, 60, 70 casas, o sea, es una contratación mucho más al por mayor, entonces hay unos descuentos. La misma compañía se encarga de hacer esos descuentos. Nosotros no. ¿Sí? Recuerde que a nosotros nos sale todo ya tal cual, están los precios, tarifas, todo eso. ¿Sí? O pymes, es decir, empresas, empresas. Y ojo, porque esas son las que más factura. Pero vamos a decir que nos vamos por hogar. Entonces, miren lo que, lo que yo les decía ahorita, bueno, y me aparece factura de electricidad, factura de gas, o factura de gas más electricidad. Se puede por separado, se puede con esto, inclusive se le pueden incluir hasta los mantenimientos. Ahora, vamos a decir que sea una factura de electricidad, estamos diciendo cualquier cosa. Aquí le dice introducir el CUPs. Lo único que tenemos que hacer nosotros en este simulador, es introducir el número del CUPs, que ya no tenemos porque aparece la factura. Cuando ponemos ese número, le damos comenzar sin desayunos. ¿Qué es lo que nos arroja? Nos arroja a nombre de quién está ese contrato, o sea, quién es el que aparece al dueño de esa factura, la empresa con la que están y cuánto paga. ¿Cuánto pagaría con nosotros y cuánto sería su ahorro mensual? ¿Cuánto pagaría con nosotros y cuánto sería su ahorro mensual? ¿Cuánto pagaría con nosotros y cuánto sería su ahorro mensual? Y eso lo que hace es decirle a la gente, no solamente pases a consumir energía verde, sino que empieces a ahorrar un 10% o un 15% o un 20%, que pueden ser 30 euros, 40 euros, 450 euros, como el caso de un cliente de una empresa, que mi cuñada lo puso a ahorrar 5,000 euros al mes, 5,000 euros al mes, se ahorró, la invitaron a comer y ese mismo cliente que le están reviviendo a nuevos empresarios, porque es que 5,000 euros es mucha plata, es más de 20 millones de pesos, que le puso a ahorrar con un servicio de excelente calidad, con todo. ¿Listo? Hasta ahí, nos vamos como por el paseíto por España. ¿Por qué es tan bueno también España? ¿Por qué se está poniendo tan bueno? No sé quiénes han escuchado noticias, quiénes han, digamos, se han estado como capacitando con España, de hecho hay un grupo, yo los invito a ustedes a que ingresen a ese grupo de España, porque nos damos cuenta de muchas cosas. Si nos queremos volver buenos en España, número uno, métase el grupo de WhatsApp, que hay de colombianos construyendo en España, habla con tu línea de auspicio y dile que si por favor te ayuda a entrar, se llama Soporte España, tiene una banderita de España con maletas ACN, Soporte en España, ¿Sí? Número uno, eso. Número dos, vas a coger y vas a buscar, ya les voy a buscar acá en vídeo para que miremos, vas a buscar una página que es empresario, empresario independiente, ACN, cuando tú buscas empresario independiente ACN, ¿qué es lo que te va a empezar a salir? ¿Sí? Ahí la puse toda corta. ACN empresario independiente, perdón, es ACN empresario independiente, yo también la tengo como aplicación en mi celular, para entrar directamente, aquí tienes todo lo necesario, en capacitación, ojo, porque es que mucha gente dice, no, pero es que no tengo patrocinador, es que no tengo quien me, quien me apoya allá en España, quien, miren, aquí, hay una herramienta tremenda, tremenda, para nosotros aprender, sobre el mercado en España, y ojo, no echen el saco roto lo de España, se vienen dos servicios muy interesantes, uno, ya saben que acabaron de sacar el IDC, uno, se vienen las tarjetas débito de la compañía en España, dos, acaban de anunciar, el turismo con España, y es un programa que es una locura, es una membresía, que la gente paga una mensualidad, y tiene descuentos que van, como desde un 30, hasta un 70%, en los precios que le sale en booking, en un buscador normal, en hoteles, hay convenios con miles, cientos de miles de hoteles, vuelos aéreos, aviones, tenemos atenciones VIP, en los aeropuertos, con esas membresías, o sea, es una locura, lo que está sacando la compañía, y parte de la mensualidad, lo que he escuchado, es que parte de la mensualidad, que paga el cliente, parte de eso, se va como a un fondo de ahorro, donde lo puede utilizar, el mismo cliente para viajar, o sea, donde lo redime como en millas, o algo así para viajar, por decir algo, ya tengo 400 euros, de mi viaje pago, con lo que se calculó, entonces esto es muy interesante, esto va a ser, a mí que me encanta viajar, esto va a ser maravilloso, yo creo que todos nos vemos viajando, por el mundo, ojalá nos lancen esto, también para América Latina, porque es algo muy fuerte, que está haciendo la compañía, se va a meter durísimo, con el sector turismo también, son servicios, que también la gente ya utiliza, entonces, miren que cada vez, nuestra compañía se pone mejor, todos los días se pone mejor, entonces, aquí, por eso yo les digo, manténganse conectaditos, ACN independiente, ACN empresario independiente, perdón, para el caso de, Estados Unidos, Julián, ¿cómo me capacitan a Estados Unidos? Péguesen a un grupo, que lo maneja Douglas Soto, que es la persona que lo lidera, con muchas otras personas, pero él es el creador, se llama, Estamos Unidos, ahí, de hecho, él está en este grupo, en el de WhatsApp, y nos manda invitación, empecemos a estudiar, cómo funciona el negocio, en Estados Unidos, volvámonos bueno con esto, ¿sí? Porque acá también hay muchas opciones, ¿sí? ¿Cómo nos metemos también? ¿Dónde estudiamos? Para Estados Unidos, la página, la universidad virtual, es acncompass.com, esa también yo la mantengo en mi celular, siempre, acncompass.com, y aquí te metes, y aquí, esto es tu universidad, mira, esto es tu universidad, habla de comunidad, ahí hubo la presentación, de la oportunidad de negocio, productos, ahorita con la compra, de, 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 de esta compañía, Kinet, hay mucho latino en Kinet, entonces la compañía, está poniéndonos, todo en español, ¿sí? Todo en español, para que nosotros, disfrutemos, de, una herramienta, y de, y esta página, 100% en español, todo lo que tenemos ahora, en inglés, que todavía, hay muchas partes que están en español, pero otras que no, todo esto va a quedar, en español y en inglés, así que, hasta para esto, nos lo están facilitando, para que, para que el idioma, no sea para nosotros, un, un obstáculo, miren, esto es lo que yo quería, ya, antes se me fue el tiempo, yo sé que es mucha tela, para contar, quería darles un viaje, por esta, oficina virtual, quería de verdad, invitarlos, a que nos, soñemos, esto que tenemos, en nuestras manos, a que nos lo disfrutemos, a que lo capitalicemos, a que empecemos a tener, el negocio en otros países, y a que empecemos a ganar en dólares, en euros, sí, gastando en pesos colombianos, es el sueño de cualquier latino, ganar en dólares y en euros, pero no yéndose por allá, a hacer oficios varios, o algo que no tiene nada de malo, pero, si podemos estar aquí, con la familia, cerquita, como empresarios, y fuera eso, gastando en pesos colombianos, que rinden mucho más, cuando se hace la conversión, de dólares y de euros, pues, bienvenido, espero que hayamos aprendido, un abrazo para todos, que estén muy bien, hoy los tengo que, que, dejar ya, porque, tengo otra reunión, gracias por, ya nos despedimos, listo, gracias Juli, que vamos a otros países, pero a viajar, a conocer, no a trabajar allí, porque desde casa, trabajamos, gracias Juli, a ustedes también, un abrazo grande, y un exitoso día, para todos, conectados ahora, con Larry, a las nueve de la mañana, y muchos éxitos, para todos.